Análisis del contexto y problemáticas sociales colombianas. Portafolio número 3. Las apuestas de paz a lo largo de la historia reciente. Una mirada actual en clave de futuro. Este trabajo será presentado por Jessica Alexandra Fajardo Monsalve, Karen Giraldo Montoya, Laura Galvi Ruiz y Severiana Perea Palma. César Gaviria. Periodo de 1990 a 1994. Administración de César Gaviria se caracterizó por el replanteamiento de la estrategia guerrillera que incrementó su capacidad bélica y continuó su expansión hacia zona de descolonización campesina. Factores del contexto que determinaron la configuración del conflicto, desigualdad, pobreza, persecución y exclusión política. Acontecimientos de 1990. El incremento en la presencia del narcotráfico a finales de los 80. escándalos de corrupción y deslegitimación del Congreso llevó a la conformación de la séptima papeleta. El 11 de marzo de 1990, el país fue testigo de un hecho histórico que marcó el rumbo de la democracia de Colombia. Estudiantes de universidades públicas y privadas, junto a profesores, impulsaron el cambio hacia una nueva constitución, pues la que en ese entonces regía el país tenía más de 100 años. Si bien ese día los ciudadanos estaban convocados a las elecciones para Senado, Cámara, Asambleas, Consejos, Alcaldías y una consulta interna del Partido Liberal, es decir, debían depositar seis papeletas, por iniciativa de este movimiento, se sumó una papeleta espontánea, en la que se reclamaba la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Un grupo muy juicioso de estudiantes de la Universidad Javeriana, de la Universidad del Rosario, estaban pensando cómo hacían posible ese nuevo pacto, como un mensaje de la ciudadanía a tener que revisar nuestra constitución. La séptima papeleta se fue gestando desde 1989, a raíz de los movimientos estudiantiles que pedían un compromiso del gobierno para renovar la constitución de 1886, y en el marco del proceso de paz con el M-19. Lo que se conoció como séptima papeleta tuvo dos escenarios. El primer escenario fue en el proceso de paz con el M-19, cuando se cayó la reforma política en el Congreso y se los acuerdos entraron en el aire, hablamos con Carlos Pizarro de que el acuerdo había que hacerlo con el pueblo, y él sacó una declaración, con el pueblo haremos el acuerdo por la paz en una constituyente, y se redactó el primer texto de papeleta en diciembre del año 89. Luego se hicieron reuniones con algunos delegados de estudiantes y de universidades, y se perfeccionó ese texto. Nosotros teníamos una serie de claridades si era que el Congreso no respondía a las necesidades del país. El recién llegado a la casa de Nariño, César Gaviria, expidió un decreto de estado de sitio, con el aval de la Corte Suprema de Justicia, con el que convocó a las elecciones el 9 de diciembre de 1990, para conformar la Asamblea Nacional Constituyente, que a la postre promulgó la constitución el 4 de julio de 1991. El presidente llegaba con un mandato clarísimo de reformar la constitución, de tal manera que se dieron, digamos como dicen hoy en día, se alinearon todos los astros. Yo creo que lo más importante de movimientos como el movimiento estudiantil por la constituyente, como la séptima papeleta, es que fortalecieron la ciudadanía. Demostraron que con acción colectiva ciudadana, con movilización, con organización, desde la paz, se podían hacer cambios importantes. En el marco de estas movilizaciones y la convocatoria a una constituyente, el M-19, Quintín Lame, PRT y Esperanza, Paz y Libertad, se desmovilizaron e hicieron su incursión en la política, siendo esta la primera vez que excombatientes dialogaban sobre la visión de país que tenían, nuevas organizaciones políticas se crearon y la democracia se diversificó. Por primera vez tuviste que tener, decidir que la presidencia de un cuerpo colegiado en este país estuviera conformado por liberales, liberal, conservador y alguien que venía, que fue Antonio Navarro, de las diferentes opciones de una opción de izquierda, además de un movimiento desmovilizado, porque el país ya, en eso, ahí se dijo, esa foto es la demostración de que el país cambió. Ahí quedaron consignados toda una carta de derechos que nos permitió llegar al siglo XXI. Yo diría que la columna vertebral de la Constitución en el 91 se mantiene. Obviamente, ¿cuál es el desafío? Cumplirla, nada menos que ese. Lo que nosotros nunca pensamos es que la Constitución no fuera a generar los cambios con esa lentitud. Fuimos un poco ingenuos, pensamos, sabíamos que la Asamblea Nacional Constituyente era un escenario de convocatoria de paz, un escenario de convocatoria de acuerdos, estábamos agobiados por la violencia. 1990. Para la FARC, el Gobierno Nacional se preocupaba solo por aspectos puramente militares y dejaba al lado los temas de fondo relacionados al orden social, económico y político. Aparece la Constitución de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 para proclamar la nueva Constitución Política, la cual se consideraba podría facilitar la terminación de los procesos ya adelantados por su antecesor, pero también que sería un factor determinante para que las FARC y el ELN cambiaran su postura de inmovilidad y le hicieran un guiño a la paz. Se dan nuevos diálogos de paz con miembros de las FARC, EP, ELN y EPL en Tezlaska, Estado de México, a pesar del bombardeo que se presentó en la Casa Verde, que era el campamento de las FARC. En dichos diálogos, las FARC reorganizó su propuesta de paz hacia la reconstrucción y reconciliación nacional mediante propuestas como la salida política al conflicto armado, la reorganización del Estado y su modelo económico que permitiera la redistribución de la riqueza, el bienestar social y una política agraria. Dicha negociación fracasó 10 meses después, producto del secuestro y muerte en cautiverio de Argelino Durán, exministro de Defensa. En diciembre del 90, el ejército lanza la operación Casa Verde contra el Secretariado. Por lo menos 46 naves de guerra, entre ellas bombarderos Cafir Mirage, aviones AT-37, AC-47, cargados con bombas de 250 libras, helicópteros artillados UH-60, B-212, abrirían el camino de la toma. Fue una toma espectacular y así y todo no pudieron dar de baja a ningún comandante guerrillero. Lo que sí consiguió el presidente Gaviria con su política de flexibilizar la justicia en función de la entrega de los narcotraficantes fue el sometimiento de Jorge Luis Ochoa Vázquez a inicios del año 1992. Otro golpe espectacular de la policía se dio en enero del siguiente año, cuando en un intento de rescatar a los periodistas secuestrados por el cartel de Medellín fue avaleada por la espalda la periodista Diana Turbay Quintero. Quizás porque se le vino encima la opinión pública al fracasar su estrategia de represión militar, el gobierno le volvió a apostar a los diálogos de paz y así, a finales del mes de enero, logró un acuerdo de desarme con la guerrilla del EPE. El grupo de militares adscritos a la Brigada 13 del Ejército ingresa a una vivienda del barrio de los comuneros en Fusagasugá y da muerte allí a siete personas, cinco de ellas de una misma familia, cuyos miembros eran del partido de las FARC, la UPE. En respuesta a tanto hostigamiento, las FARC lanzan una oleada de ataques entre los departamentos de Caquetá y Huila. En varias emboscadas y hostigamientos mueren 14 uniformados del Ejército y la Policía Nacional. En noviembre del 91, son asesinados por el Frente 32 de las FARC, un suboficial y nueve agentes en la carretera que comunica Villa Garzón y Mocoa, en el Tutumayo. Cierra para Colombia con un registro de 28.280 asesinatos a nivel nacional, lo que convierte tristemente a nuestro país para inicios de los 90 como el país más violento. Como resultado de este fracaso y ante la posibilidad de una nueva negociación, el gobierno decidió impulsar su plan de guerra, destinado a extinguir por vía militar a los grupos guerrilleros. Estos cambios políticos, sociales y militares enmarcan las ofensivas de las FARC y el ELN y la contraofensiva de los paramilitares, que condujeron a la confrontación armada y la violencia asociada al conflicto. La actividad guerrillera se reactiva en sus zonas tradicionales y se expande a las subregiones aledañas para asediar desde ellas a las regiones más integradas, mientras que el accionar paramilitar partía de zonas más integradas hacia la periferia. La expansión de la guerrilla se presentaba ahora en territorios que estaban experimentando procesos de rápido crecimiento económico al lado de profundas desigualdades económicas y sociales. 1992. Grave crisis del sector agrario. Esto genera un incremento en la presencia del paramilitarismo y narcotráfico. 1993. Se aprueba la ley 100 que pretendía universalizar y competencia de los servicios de la salud y pensión. Abril de 1993. Para el caso de las FARC, la determinación de estos cambios se concentraría en la octava conferencia, que definió como objetivo trascender sus zonas históricas y llevar la guerra a las regiones más integradas, así como establecer cercos sobre importantes núcleos urbanos hasta ahora ajenos al impacto del conflicto bélico y avanzar hacia la construcción de un ejército capaz de pasar de la guerra de guerrillas hacia la guerra de posiciones. Periodo presidencial de Ernesto Samper 1994-1998 Ahora, ¿cuáles son los temas y apuestas centrales que están en juego en el gobierno de Ernesto Samper frente a las agendas de paz? Ernesto Samper adelantó el proceso de negociación más importante hasta el momento con la guerrilla del ELN. Para este momento, muchos líderes del ELN se encontraban presos en la cárcel de Itagüí, mientras que en los territorios el ELN intensificaba la práctica del secuestro. Sin embargo, este proceso no duró mucho, ya que durante las negociaciones murió el cura Pérez, el jefe de esta guerrilla, y se creó un vacío de autoridad que no permitió el avance de las conversaciones iniciadas. Durante este gobierno también aparece la figura de Alto Comisionado para la Paz y la Comisión de Acción para la Paz, un nuevo órgano consultivo intergubernamental de las Naciones Unidas centrado en el apoyo a las iniciativas de paz en los países que salen de situaciones de conflicto. Su objetivo es proponer estrategias integradas para la consolidación de la paz y la recuperación después de los conflictos, agrupando a todos los agentes interesados para reunir recursos. Aparece también la creación de la Comisión de Conciliación Nacional, su sigla CSN, iniciativa creada con el objetivo de servir de puente entre los diferentes actores del conflicto armado. Estaba integrada por sectores de la Iglesia Católica, los gremios económicos, políticos, intelectuales y representantes de los medios de comunicación. A pesar de ser percibida para muchos, una iniciativa elitista y clasista había dado pasos para llenar de contenido lo que se había denominado la Política Nacional Permanente de Paz, que debería ser discutida en la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, en la cual estarían representados todos los sectores ciudadanos. En 1994, la expansión del conflicto en el anterior gobierno dio paso a la creación de los grupos autodefensas Unidas de Colombia, AUCE. 1995-1996 se dispara la ola de violencia por parte del grupo FARC y ELN que se disputa el territorio colombiano. En 1996, durante el gobierno de Samper, no se realizaron prácticamente acciones relacionadas con la paz por el escaso margen de maniobra de su gobierno, severamente afectado por la crisis de gobernabilidad desatado por el llamado proceso 8000, en torno a las acusaciones de haber recibido dineros de manos del narcotráfico para el financiamiento de su campaña presidencial. William Rodríguez, el hijo mayor de Miguel Rodríguez y el sobrino de Gilberto Rodríguez, los jefes del cartel de Cali, tendría por qué saber este secreto. ¿El presidente Samper sí sabía que ese dinero le llegaba a él? ¿O sea, a su papá y a su tío les interesaba que él supiera para poder que les cumpliera con el acuerdo? Es que no era que supieran, ellos ya sabían, porque el acuerdo estaba desde hace mucho tiempo. ¿Para usted es claro que él sabía? Sí, claro, él sabía. ¿Usted no le cabe duda de eso? No, porque mi padre me lo dijo, no, no, pues no pudo meter las manos en la candela porque yo no fui partícipe de esos hechos. ¿Pero su papá sí se lo contó? Claro, mi padre me lo contó estando en la picota lo que pasó, porque al final yo era en ese momento la ficha clave dentro del cartel de Cali para la parte política. ¿Qué le contó su papá sobre ese episodio? No, que sí, que lo que te conté anteriormente, cuál era el compromiso, por qué han llegado a ese compromiso y cuánto había sido el monto de dinero. Asumió como jefe político de esta organización criminal en 1995 tras la captura de los capos del cartel. William Rodríguez se convirtió en pieza clave con el poder corruptor que heredó de su padre en el escándalo político más grande que recuerde Colombia y que puso a tambalear al presidente Ernesto Samper en 1994. La historia lo va a juzgar a Samper es por no tener el valor y las agallas de haber aceptado que sí sucedieron esos hechos. Yo pienso que Colombia fuera un mejor país en este momento. ¿Samper los traicionó? Samper es un animal político y entre la política siempre hay traiciones, es costumbre lógico de que los políticos no cumplen, sino buscan en su beneficio propio. Afirman lo que sabemos todos los colombianos y es que efectivamente el narcotráfico en la campaña de 1994 se compró la presidencia de Colombia. Finalmente y no menos importante, aparece el considerado el único hecho de paz. Un acuerdo firmado para la liberación de los miembros de la fuerza pública que habían sido capturados por las FARC en el asalto a la base militar de las delicias en Putumayo en agosto de 1996. 1997, las AUC incursionan en el eje bananero para socavar la influencia guerrillera en el conflicto entre los sindicatos y los gremios de la agroindustria bananera. Las FARC intimidan a los candidatos de alcaldías y consejos municipales. Esto generó un aumento en la abstención en el voto. En 1998, el conflicto se extiende a varias subregiones de cuatro departamentos del noroccidente del país, Antioquia, Risaralda, Córdoba y Chocó. A continuación, daremos paso a los tres interrogantes planteados con sus respuestas de acuerdo a lo establecido en la guía pedagógica. Número uno, ¿cuáles son las implicaciones psicosociales del desconocimiento de la historia y de los agujeros negros en la memoria colectiva de los colombianos? Las implicaciones psicosociales del desconocimiento y la historia y de los agujeros negros en la memoria colectiva de los colombianos alude a la generación de relaciones sociales que son totalmente deshumanizadas. Por ejemplo, acciones que dividen la construcción colectiva de la realidad y la memoria, acciones que generan más conflicto y además que infringen los valores y principios fundamentales del Estado social de derecho como lo son la vida, solidaridad y protección. En este orden de ideas, se cree que en definitiva el desconocimiento de la historia inicialmente a cometer los mismos errores, a no avanzar en el fortalecimiento de la democracia, a que como sociedades el ser humano pueda tener un comportamiento menos justo frente a los fenómenos y acontecimientos de su entorno. Asimismo, se piensa que este desconocimiento llevaría a que las interacciones en la sociedad no vayan encaminadas a que los individuos tengan plena identidad de su contexto. En cuanto a la historia del conflicto armado en Colombia y los intentos por remediar los procesos de paz en los diferentes periodos gubernamentales, cabe resaltar que el hecho de no conocer la historia conlleva a que la población no comprenda la importancia de elegir a los mandatarios. Impide tener una postura mucho más sensata y propias frente a la propuesta y decisiones gubernamentales. De igual modo, se estima que el hecho impide comprender y conocer el trasfondo de los acontecimientos, como por ejemplo el surgimiento del conflicto armado en Colombia, y a partir de entonces tener conductas humanizadoras para tomar decisiones democráticas, las cuales, en algún momento, serían tomadas como argumentos propios a raíz del conocimiento de la historia y la memoria colectiva. Dando respuesta al interrogante número 2, si bien es cierto, desde hace muchos años, Colombia ha venido sufriendo una violencia intensa reflejada en el conflicto armado interno, que ha tratado de ser conciliado y erradicado a través de variedad de estrategias propuestas por diferentes gobiernos. No obstante, y aunque con la variada diversidad de soluciones trazadas, no se han logrado del todo los objetivos esperados, sino por el contrario, han conllevado a la generación de nuevas cadenas de violencia, al tiempo que van quedando impunes un sinnúmero de delitos cometidos por actores del conflicto. De ahí entonces, la importancia de conocer la historia pasada para que, como miembros de una sociedad, podamos construir una memoria colectiva, y en este sentido, al volver al pasado, se puede recordar de forma compartida aquellos sucesos, que en definitiva son parte importante de nuestra identidad. Tal es el caso de la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo del 2002, que según Naira, ha sido la peor de las guerras en la historia de Colombia, y por supuesto, la peor en las guerras del Chocón, lo cual hace parte de nuestra identidad, y al mismo tiempo permite que podamos sentir y compartir el dolor de un pueblo y todo un país. Para quienes tenemos memoria colectiva, esta es una fecha relevante en la historia del país. Por lo tanto, nuestra historia permite construir paz al reconocer eso que pasó, pero al mismo tiempo, a tomar el control de eso, respetar la vida, transformar el lenguaje de guerra, y reconocer las normas. Respondiendo al interrogante número 3, ¿cómo podemos relacionar los aciertos y fracasos que ha habido en el pasado, con el momento actual, teniendo en cuenta los puntos que se están discutiendo en La Habana? Sin duda, los diálogos que se han iniciado a lo largo de la historia en el marco del conflicto armado, han estado encaminados a la protección de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, ha sido evidente, además de algunos aciertos, muchos fracasos en los mismos. Dichos fracasos o desaciertos se han generado a raíz de que no ha existido una consistencia metodológica que permita el progreso de las diferentes etapas definidas en los diferentes acuerdos. Además, los mandatarios que empiezan los periodos presidenciales no siempre comparten la misma ideología política y llegan con diferentes propósitos y propuestas, lo cual conlleva, bien sea, a que se fortalezcan y continúen los diálogos, o por el contrario, a que los mismos se rompan. Otro aspecto que equipara a dichos diálogos es que generalmente se excluye gran parte de la población de la real participación en el poder político, lo cual además se relaciona tanto con el conflicto armado como con la lucha social. Como lo, por ejemplo, aquella resistencia por parte de los movimientos sociales de los sindicatos, pues para que las propuestas logren ser factibles y posibles es necesario que éstas sean incluyentes, de modo que abarquen, además del conflicto armado, la lucha social y además pueda proporcionar reconciliación.